Bueno amigos, amigas, conocidos y familiares, nos encontramos acá en lo que fue la casa de habitación del profesor Ignacio Díaz Guzmán. Así que vamos a hacer lo que es a entrar, donde está el cuerpo presente, lamentamos sensiblemente el fallecimiento de quien en vida fue el profesor Ignacio Díaz Guzmán. Estamos entrando lo que es, donde está el cuerpo presente del profesor Ignacio Díaz Guzmán. Nos unimos al dolor de esta familia Díaz Guzmán. Sabemos que el profesor Ignacio fue una excelente persona, es un guerrero y pues ahora ha partido a un mejor lugar y esperamos que se esté gozando de la presencia del Señor. Yo les pido a Dios que les bendiga en grande y bendiga a mis hijos que están allá en Estados Unidos, porque a ellos les duele el alma de verlos, querernos tocar, pero no pudieron, pero así se sabe, pues que no saben que yo les dije, si ustedes se van a despidarse de él, porque no saben si no jardinen o van a regresar vivo, no sé, pero Dios esperamos todo. Que Dios multiplique las bendiciones allá en Estados Unidos, yo me siento en paz, en tu vida, porque gracias al Señor me ayudó a cuidarlo hasta donde Dios me lo dio, lo cuidé y así es que gracias a Dios, pues por enterrarlo, porque así lo que Él me dijo, que lo enterramos, se nos pierda, que no quería cemento, no quería bloques, no quería nada. Yo sé que es algo que me compromiso, lo que Él me dijo. Yo sé que gracias al Señor y le pido las oraciones por todos que me ayuden a orar, porque quedo sola, no sé, pero yo sé que no voy a estar sola, porque yo vivo conmigo, en todo momento Dios me dio la fuerza, fortaleza, y Dios voy a fortalecer a ese hijo allá también, yo fortalece a todos los que están acá también, porque es duro, no crean, es duro, se me fue mi esposo, que lo amaba, y se lo digo al corazón, fue un buen marido para mí, yo siente que la mano y la gloria es para Dios, siente que estamos para el hijo, que es un buen motivo, cuando nos casamos, siente que bendigo a mi Diosito, y gracias al Señor Dios nos tiene en su santa gloria, siente que Dios nos bendiga a todos. Bueno, en estos momentos se va a hacer lo que es salida del cuerpo, llevarlo lo que es al cementerio, donde se le va a estar dando lo que es la santa cristiana sepultura, podemos ver ahí, traen lo que es el ataúd, donde viene el cuerpo del profesor Ignacio Díaz Guzmán, no es un adiós, sino hasta luego. Pedimos a Dios que sea Él quien le dé la fuerza, fortaleza y resignación a esta familia, sabemos que es un momento muy difícil y que solo Dios puede darles ese consuelo. Bueno, ahí lo están subiendo lo que es al vehículo, al carro que lo va a trasladar, lo que es hacia el cementerio. Gracias por ver el video. Bueno, también vemos a sus hijas, a Leiby, a Gelsi, a Doña Vicenta, como esposa del profesor Ignacio, ahí van cargando lo que es las flores para poder adornar lo que es la tumba. También acá el niño lleva lo que es una foto de recuerdo del profesor. La comunidad de Samielito, mi bella comunidad del Castaño, estamos de luto. Nos unimos al dolor de la familia Díaz Guzmán por esta pérdida irreparable, este gran vacío que nos ha dejado el fallecimiento de quien en vida fuera el profesor Ignacio Díaz Guzmán. Lo recordaremos siempre con mucho cariño, amor. El profesor fue un excelente maestro. Las personas que lo conocimos y convivimos con él, pues, nos dejan bonitos recuerdos. Bueno, allá va siendo lo que es la salida para lo que es al cementerio. Ahí viene el cuerpo del profesor Ignacio, lo que es en el vehículo rojo, ahí lo traen a él. La salida para lo que es la salida para lo que es la salida para lo que es la salida. La salida para lo que es la salida. Bueno, venimos llegando lo que es acá al cementerio, al cementerio de la comunidad de Samielito, Colomóncagua, Intibucá. Nos unimos al dolor de la familia Díaz Guzmán. Sabemos que todas las demás comunidades aledañas colomóncahuenses, sentimos lo que es la pérdida de quien en vida fuera el profesor Ignacio Díaz Guzmán. Que bonito es cuando las amistades sinceras nos encuentran. En estos momentos tan difíciles es lindo sentir el apoyo de las personas de nuestra comunidad, de las demás comunidades que han hecho acto de presencia, lo que es acompañar a esta familia Díaz Guzmán en estos momentos tan difíciles. Sabemos que solo Dios puede darles el consuelo y la resignación a la familia Díaz Guzmán. Ahí, de nuestra parte, por parte del propietario del canal de YouTube Cultura C.A. Y equipo técnico, nuestras más sinceras condolencias, Marixa, Edwin, Juniel, Marjorie, Nixa, Zuling, Helsi, Nachito. Nuestro más sentido pésame ahí para ustedes, que Dios les dé la fortaleza. Bueno, vamos haciendo lo que es la entrada al cementerio, llevarlo al lugar donde se le va a estar dando la sepultura al profesor Ignacio Díaz Guzmán. Sé que este momento es muy duro para todos nosotros que convivimos con el profe. Él no ha muerto porque él siempre vivirá en nuestros corazones, de todas las personas que lo queremos y lo amamos mucho. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no vienen siempre cargando el cuerpo, aquí también como podemos ver en imágenes donde estaban las demás personas que han fallecido siempre. Bueno, bien han llegado llegando acá al lugar exacto donde se va a estar dando lo que es el entierro, la sepultura. Hemos llegado. Donde van a quedar los restos de mi hermano Ignacio. Aquí hermano es el lugar donde van a estar este cuerpo hermanos que hoy en día va a esta sepultura. Un día, un día se levantará cuando el señor venga. Así es que este es el lugar hermanos donde va a permanecer mi tío. Esperando hermanos que suene la trompeta. Así para esto, quiero leer una palabra de Dios en este momento. Dice la palabra de Dios, en el Salmo 90 voy a leer esta palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la letra dice Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciste en los montes y formase la tierra y el mundo desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Y vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices convertidos hijos de los hombres porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. Vemos hermanos que la palabra del Señor nos dice, gloria a Dios que el Señor hermanos ha sido refugio para el hombre, para el ser humano. Y sigue siendo hermanos el refugio para nosotros porque dice en su palabra que el es nuestro amparo y también fortaleza nuestro refugio, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Entonces hermanos, un día Dios dio a nacer a nuestro hermano, pero también llegó el momento que Dios, el Espíritu que Dios le había prestado, la vida que Dios le había prestado, Dios la ha vuelto a tomar. Porque el Señor hermanos, dice en su palabra en el libro de Génesis, que por haber pecado el hombre, entró la muerte, ¿verdad? Y entonces Dios nos decretó hermanos y dijo en su palabra, polvo eres y al polvo volverás. Así es que hoy se ha cumplido en nuestro hermano, el más tarde, el mañana, no sabemos quién de nosotros va a ser. Pero por eso el Señor hermano nos dice que tenemos un refugio a quien acudir, para poderlo mantener preparados para ese momento. Porque tarde que temprano hermanos nos espera. Así es que, esta mañana hermanos, es un momento donde usted y yo podemos reflexionar. Seleccionar como estamos delante de Dios. Porque tarde que temprano hermanos, tenemos que enfrentar este paso. Y por eso debemos de estar preparados hermanos. Sabemos que nuestro Redentor vive. Que dice que eres Dios desde los cinco y sigue siendo Dios. Gloria a Dios. Así es que, en esta mañana hermanos, que ya el cuerpo de nuestro hermano Ignacio está en este ataúd. Un día se va a levantar. Un día se va a levantar. Esa es la confianza que debemos de tener. Nosotros, como iglesia de Dios, encomendamos este cuerpo a la tierra. La tierra a la tierra. La ceniza a la ceniza. El polvo al polvo. Pero, con una esperanza segura y cierta. De que así como Jesucristo resucitó a los muertos. Así, resucitará todo aquel que muere en Cristo Jesús. Resucitará para la vida eterna. Porque vendrá ahora, dice la palabra hermanos. Cuando todos los que estén en los sepulcros, oirán su voz. Y los que la oyeron, y hicieron lo bueno, dice la Biblia, hermanos. Saldrán a resurrección. Habla el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 28. Así es que, ahí es donde debemos, hermanos. De tratar de enfocarnos en la vida. Hacer, como dice la palabra, que los que hicieron lo bueno. Un día se va a resucitar para vida nueva. Para vida eterna. Así es que, damos gracias al Señor. ¿Verdad? En este momento, quiero... Miren a su rostro, hacia arriba, hacia el cielo. Conectemos nuestra mente también hacia Dios. Y digamos, Padre nuestro, que estás en los cielos. Padre eterno, que de acuerdo a tus designios e infinita sabiduría, has dado fin a los días de mi hermano. Ahora te pido, Padre, que nos otorgues, mi Dios amado, ese amparo, Señor, de tu mano poderosa. Que nos fortalezcas con esa infinita misericordia para proseguir nuestra peregrinación terrenal. Y poder vencer todas las dificultades que a diario nos esperan para el fin de llegar a ese lugar seguro de vida eterna mediante nuestro Señor Jesucristo. Y que la gracia y la misericordia y la paz de nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, sea con todos nosotros hasta el último momento que Dios nos preste vida. Padre, gracias, Señor. Oramos, papá, Señor, por cada uno de los que estamos aquí presentes. Para que tú nos ayudes, Padre, a vivir y a caminar, mi Dios amado, una vida que a ti te agrade. Señor, oramos porque tú eres nuestro Dios. Seguimos orando también por estas familias. Diosito amado, que el Padre, pues, de ellos, tú has tomado en tus manos esa vida. Ahora, Señor, también pedimos que te encarques de ellos, fortaleciéndolos en todos los momentos de dificultad, de angustia, de dolor. Pero tú eres nuestro amparo, tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro pronto auxilio. Padre, gracias, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Porque la separación de un ser querido no es muy fácil, pero pedimos a Dios que Dios dé fuerza a la familia. Que Dios bendiga a todos los que están apoyando y acompañándolos también. Amén. Y así que como iglesia de Dios sabemos que, pues, la pérdida de un ser querido se siente tal vez acá en lo carnal, pero sabemos que ellos han pasado de, como dije la palabra, de muerte a vida. Ya que el traspaso de un cuerpo tal vez no se, no, como podemos decir, como familia, nosotros estamos seguros que Él está en un lugar mejor si Él se preparó en esta tierra, si Él hizo lo bueno en esta tierra. Y entonces nosotros como iglesia creemos que Él está en un lugar seguro y que cuando la trompeta suene, pues, Él será levantado de este lugar. Así es que vamos a entonar las alabanzas para honra y gloria al Señor. Amén. Cantamos esta alabanza que dice del sol más allá. Del sol más allá yo iré a morar. Si no tengo nada y si no tengo nada y si nada valgo, yo sé que estaré del sol más allá. El tiempo que viva sin bienes alguna no puede igualarse del sol más allá. Lo que aquí es un día, allá son mil años, no se cuenta el tiempo del sol más allá. El rico que en Cristo han creído, tiene una patria del sol más allá. En Dios no hay raza, ni tribo, ni lengua, todos estaremos del sol más allá. Del sol más allá yo tengo un hogar. De sol más allá yo iré a morar. Si no tengo nada y si no tengo nada y si nada valgo, yo sé que estaremos del sol más allá. Viajando voy para aquel hogar, jamás he de volver, jamás he de volver. Viajando voy para aquel hogar, jamás he de volver, jamás he de volver. A donde iré, a donde iré, allá en el cielo donde vive mi rey. Es tan costo el camino que Dios nos marcó, para poder llegar, para poder llegar. Es tan costo el camino que Dios nos marcó, después de un gran dolor, después de un gran dolor. A donde iré, a donde iré, allá en el cielo donde vive mi rey. A donde iré, a donde iré, a donde iré, allá en el cielo donde vive mi rey. Yo luchando tengo que llegar, tan ingrato es el hombre en esta vida, que conociendo no quiere caminar, porque sin duda su vida ha descuidado. Por esta causa él se va a quedar. Cuando yo muera, tengo la esperanza, de estar con Cristo y con Él ir a morar. Aunque la fe todavía no me alcanza, pero luchando tengo que llegar. De los maestros de Colomuncagua, en especial del Centro de Educación Básica 15 de septiembre. Estamos aquí presentes, solidarizándonos con la familia Díaz Guzmán. Sentimos la pérdida del profe Ignacio Díaz. Él fue un docente muy entregado en su trabajo. En el tiempo que yo lo conocí, creo que las dos principales características que a él lo identificaron fue la puntualidad, la responsabilidad. Él fue un docente que quizás nunca llegó tarde al centro educativo. A las 7, incluso antes de las 7, 7 y 10, 7 y 20, él estaba en su centro educativo. La comunidad del Castaño es testigo. Él fue tan responsable en todo que, incluso el último año que él elaboró, que ya fue año de pandemia, nosotros los maestros, nos vimos obligados a adaptarnos a muchos cambios. Uno de ellos fue el uso de la tecnología. Reuniones por Zoom, envío de informes, visando plataformas virtuales. El profe nunca quedó mal en eso. Cuando él algo no le entendía, él buscaba ayuda. Él estuvo a mi lado muchas veces, en muchas reuniones. Ahí estábamos compartiendo pantalla y le decíamos a nuestra autoridad que en ese tiempo era la profe Ruth. Aquí está el profe Nachito conmigo, le decía yo. Es un dolor muy grande. De verdad que un legado. Yo siento que hoy en día, pues nosotros los maestros damos todo, damos todo lo que podemos. Pero en realidad, quizás, como los maestros de antes, como decimos, nos falta mucho. Él fue uno de ellos, verdad, que dio todo. Todo muy exigente, muy estricto y todo porque sus alumnos aprendieron. Los que fueron alumnos de él lo han de recordar. Y hoy me imagino que agradecen, verdad, que lo que son, lo que aprendieron. Algunos han logrado títulos profesionales gracias a las manos de un maestro. Decirles que un maestro, a veces uno como esté, enfermo, con dolor de cabeza, con fiebre, uno así se enfrenta a la labor educativa. Ya en nuestras casas, descansando, ahí estamos pensando en nuestros niños, cómo hacer para que ellos aprendan, pensando, buscando estrategias, verdad. Y descuidamos a veces lo más importante, que es la salud nuestra. A veces por no querer sacar un permiso. Decimos, no, es que este permiso lo necesito para tal cosa, no, mejor otro día. Y por ahí vamos prolongando. Y luego las enfermedades van tomando más parte de nuestro cuerpo. Y quizás ya cuando venimos a buscar la salud ya es demasiado tarde. Ese fue el profe Nachito. Él se jubiló, lo dio todo. Y algo que como docente me duele, que el profe no haya disfrutado de su jubilación. Hace dos años, precisamente, en septiembre de 2020, estábamos todos reunidos como red, felices y contentos, celebrando su jubilación, sin saber que dentro de dos años íbamos a estar en este momento tan triste. La vida sí es. Dios lo ha recogido. Pero yo sé que lo que el profe Nachito hizo quedará en el recuerdo de cada uno de nosotros. Los que le conocimos en nuestra aldea, verdad, fue un líder en la comunidad. Y eso, verdad, que no se nos olvide recordarlo de esa manera, las cosas buenas que él hizo. Yo sé que lo vamos a extrañar, pero su recuerdo vivirá en nuestros corazones. Solamente. Quizás yo no tengo palabras para poderme incluir en lo que nuestra amiga maestra ha pronunciado. Pues yo vengo en carácter de amigo. Un hermano más, el que ya partió, el que nos deja un legado. Ya lo decía la maestra, como docente, como amigo de la sociedad. Los ejemplos que él hizo en la trayectoria de la vida que Dios mismo le permitió. Escuchaba hace unos minutos las palabras bíblicas que decía o que leía, yo le digo, Julio, cariñosamente. Es algo de que si le ponemos oído, atención, está en lo correcto del que ya desapareció físicamente. Y quiero también pedir el bálsamo a ese altísimo, al rey de reyes, al señor de señores, para esta familia. Decía que, claro, la partida física no es fácil para todo el mundo. Yo decía ayer que yo ya vivía ese papel. Y bueno, consciente de la palabra, de polvo somos, de polvo nos convertiremos. Entonces, de parte de mi familia, de mis amigos mexicanos del bálsamo.